Los cindarios tienen célula urnicante zónica, se han descrito aproximadamente 10 millones Tienes piezas de cindarios, filo cindarios, la mayoría son marinos, el cuerpo cindario con simetría radial está organizada como un saco hueco, con la boca y tentáculo Circundante localizado es un extremo, algunos cindarios viven una existencia solitaria, mientras que muchos otros como los corales forman colonias Con base de datos moleculares, algunas sistemáticas, propone que los cindarios comparten un ancestro común en el clado de los animales bilaterales Los cindarios tienen dos formas corporales, polipo y medusa La forma polipo representada por la hidra, usualmente tiene una boca dorsal rodeada con tentáculos en forma de medusa La boca se ubica en la superficie cava, inferior u oral, la superficie es superior convexal en la superficie aboral Algunos cindarios tienen las formas de polipo, durante una etapa de su ciclo, la vida y la forma de la medusa Durante otra etapa, la caberaela, portuguesa y algunos otros cindarios consisten en colones de muchos individuos En ella encontramos lo que es la medusa La medusa Normalmente se llama medusola Son animales marinos Pertenecientes al filo cindario, más conocida como celentero Es muy importante saber cada una de ellas En este cáncer son pecalicos de cuerpo gelatinoso con forma de campana de la que cuelga un vanubrio Tubular con la boca en el extremo inferior A veces prolonga por largos tentáculos Cargados con células buriculificantes llamados sinutocitos Aparecieron hace más de unos 500 millones de años atrás En ella encontramos otra muy también curiosa que es el coraje Los marinos son animales coloniales Salvo excepciones pertenecientes al filo cindario La mayoría de la clase actozoa Aunque algunos son de las clases hidrozoa Como millepoa Las colonias están formadas por cientos de miles de individuos llamados oides Y pueden alcanzar grandes dimensiones En este encontramos otro muy importante Que es la amenonoma Las amenomas son invertebrados de color rosa Con aspecto vegetal Y con largos tentáculos También podemos encontrar que se mueven La amenonoma en el mar También conocida como fideos Tienen dos formas diferentes que se diferencian Claramente en los aspectos externos En el hábitat Y una forma más pequeña Como un diámetro de 2 a 5 centímetros En este otro caso Encontramos lo que es La otra forma muy importante Encontramos lo que es la fluida cindarios También Pueden observarla Tiene un color muy hermoso Un rosado con amarillo Pues como podrán ver Este reino Como podrán ver Como pueden ver Los cindarios obtienen sus nombres por células Especiales llamadas cindocitos De las palabras griegas Que significan Células ortiga Que contienen organelos urticantes Los cindocitos Se ubican principalmente en la epidermis En especial sobre los tentáculos Los cindocitos Contienen cápsulas de hilo urticante Llamados nematocitos Cada cindocito Tiene un pequeño disparador Sobresaliente En una superficie exterior Y un hilo hueco Enrollado en el interior El indocito se puede comprar Con un arma cargada Lista para disparar En este caso Dicen que los indosarios Usan sus tentáculos Para capturar la presa Y llevarlos a la boca